Nathan puede jugar sobre la punta derecha, ahí viene para Eric Cavaco, el bicho colorado con el esférico Uruguay cero, Perú cero, transmite Radio Carve, que este año se hace el América con Chile 2015 Viene para Costa, va corriendo a Costa, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol ¡Gooooool! 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 Uruguayo, 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 el goleador, el que no perdona, de Acosta, que ahora le pone música para que bailen Acosta, Acosta, Picoy definió, Acosta, Picoy lo sacalambró, Acosta en el nombre del gol ¡Gooooool! Fue a recibir ese gran pase por el sector izquierdo, salió despavorido Grados, el que levantó la temperatura fue Acosta, tras recibir el envío de Amaral, pasó a ganar Uruguay, todo en 28, 1 a 0 Qué importante este gol para abrir el partido, Roberto, gran pase en profundidad de Amaral para el pique de Acosta por el callejón del 10 Le ganó en velocidad al zaguero central Bernabola, y cuando enfrentó al arquero Grados, definió bien cruzado bajo sobre el segundo palo para poner en ventaja a los celestes, seguramente esto va a darle a Uruguay los espacios de los que había carecido hasta ahora Carve para todos Corriendo el recién ingresado Luis Da Silva, va quitando la perota el salteño Arambarri Arambarri la viene levantando, la coloca para Franco Acosta, Acosta pelea por la perota la tira bien, arremete Facundo Castro, va a levantar el centro, viene el centro es gol de Amaral, apuesta el gol, es gol de Pereiro, apuesta el gol, apuesta el gol, no va más ¡Gol! ¡Gooooool! 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 Uruguayo, Uruguayo lindo, grito para una buena garganta apareció Gastón Pereiro, punteando la pelota, asteleró Facundo Castro, la desinfló Amaral y Gastón, el 10 de talento gigantesco, consigue poner la pelota en el trampero, explota el parque central, explotamos nosotros en la cabina, Uruguay 2, Perú 0, una pinturita de Pereiro. ¡Gooooool! Sí señor, la recibió de Amaral, hay que ver con qué calidad, mató ahí la pelota para que pasara de largo su marcador y después enfiló hacia el arco, que jugada eh, para colocarla abajo sobre el parante derecho del arco de grados y poner el número 2 en el haber celeste, bueno ahora sí, Uruguay creo que liquida este partido, frente a un adversario que en el primer tiempo le complicó la vida, gran gol de Pereiro, después de una escapada por derecha, allí de Castro y pelota que jugó hacia atrás y hacia el medio, Rodrigo Amaral. ¡Carve para todos! Córner que va a hacer Perú, tiro de esquina y viene el centro, sale Gurusiaga, se quedó con las manos vacías, ¡Gol! 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 De Goldex, si es Gol, es Goldex. Gol del seleccionado peruano, apareció para definir Ugarriza, marcando el descuento, cuando estamos en 22 minutos, del periodo complementario, Gol del Perú, 2 a 1. Centro, ahí era el primer palo, no salió bien, esta vez Gurusiaga, lo anticipó el futbolista peruano después que tocó la pelota al arquero, finalmente el número 19 la mandó al arco, de las pocas incidencias en las que no ha tenido un desempeño feliz el arquero uruguayo, que era lo que te decía Pirri, el técnico que les puso a los jugadores en las pizarras esas, los puntos débiles de Uruguay, los puntos fuertes, ¿cómo era el punto débil? Pabezazo en el área, en la lentitud de los ceros centrales, presenta el segundo palo de Gurusiaga. Ahí va. Bien, este fue el primero, ¿no? Pero falló y gol. Se va allí Rodrigo Amaral, tiene mejores posibilidades todavía de jugar, de cualquier manera, los dos goles fueron dos asistencias de Amaral, la primera notable en profundidad para Costa, la segunda, se la dio a su atrás a Pereira. Gol, 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 gol. ¡Mauro, Mauro, Mauro, Mauro Arambarrí, Arambarrí! Tras el pase genial de Gastón Pereiro que pintó colores por el área y entregó la pelota para el bravo salteño. Antes había ensayado una chilena fenomenal. El palo le devolvió la bola y ahora ante la salida del arquero, habilitado, partió en la misma línea, puntió la pelota con un derechazo que superó la salida de Carlos Grados Uruguay. Tres, Perú, uno, Arambarrí. Notable maniobra de Pereiro, ¿eh? Se metió en diagonal, eludiendo gente, y allí con cara interna de pie izquierdo colocó un notable pase para Arambarrí que picaba justamente habilitado. Y Arambarrí definió arriba mismo del arco para marcar el 3 a 1 que ahora sí nos da tranquilidad. De nuevo el salteño en el gol como en los dos primeros partidos de este sudamericano. Tarde para todos.